Mi nombre es Javier Porras Belarra, soy doctor en estudios europeos y profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, en España. Particularmente voy a recomendar dos novelas que en su momento me causaron gran impacto y creo que además están de bastante actualidad. Dos clásicos de la ciencia ficción que nos hablan de sociedades distópicas. En primer lugar quizás se preguntarán por qué un jurista habla de temas distópicos relacionados con los temas de urbanismo y de estructura de las ciudades pues porque está íntimamente relacionado. Podríamos hablar de muchos ejemplos ya clásicos pero la cuestión es que evidentemente no podemos tener una sociedad estructurada y una sociedad que funcione de una manera aceptable y fluida si el ambiente en el que convive esa sociedad no está además bien estructurado y no le acompaña y por eso es tan importante que vayan de la mano estructura jurídica y social con también un buen ambiente. Pero estos son principios aristotélicos a los que también precisamente hacen referencias las sociedades distópicas. Pero por no enrollarme demasiado la primera novela que les quería recomendar es un clásico en este caso de Philip Kadic del año 1968 titulado Sueñan los androides con ovejas eléctricas que es más conocido quizá por la libre adaptación cinematográfica que hizo Ridley Scott en el año 1982. La cuestión es que Philip Kadic nos describe la ciudad de San Francisco en el año 1992. Claro en el año 68 todavía faltaba bastante y podía imaginarse este ambiente futurista. La cuestión es que bueno como ustedes saben quizá más por la adaptación cinematográfica. Básicamente los humanos ya hemos desarrollado por completo la capacidad de crear androides de compañía que sustituyen a los animales hasta tal punto que incluso hay androides que ya son confundidos incluso con personas debido a su similitud en cuanto a su comportamiento incluso a la posible incorporación de sentimientos. En cualquier caso lo que nos puede interesar es cómo Philip Kadic nos describe la ciudad de San Francisco allá por el año 92. Ahora podríamos hablar quizá del San Francisco del año 2042. Pero la cuestión es que es una ciudad sombría, apática, es una sociedad, perdón, una ciudad que además nos agobia en su ambiente. De hecho esto también queda reflejado por otros autores como Jobrowski cuando nos habla del INCAL y su adaptación posterior del quinto elemento también conocida por todos. Es decir, estas macro ciudades sucias, estos edificios enormes en los que tenemos además vehículos también flotantes, edificios altísimos con unos altos niveles de contaminación y los cuales además se hace muy difícil llevar una vida en las calles y prácticamente toda la actividad de tanto de la tanto de la novela como posteriormente la película se desarrolla en ambientes cerrados y no es tan poco casualidad que nos sintamos con mayor paz quizá cuando la acción se desarrolla en un ambiente cerrado pero que está organizado, en el que hay un orden, en el que hay una cierta limpieza, también va cambiando evidentemente en función del edificio donde se desarrolla la acción a cuando se desarrolla en la calle donde todo es mucho más agobiante, mucho más caótico, mucho más desenfrenado. Incluso hay una sensación de paz cuando hay alguna escena o alguna acción que se desarrolla fuera de la propia ciudad. Y una segunda novela, si me lo permiten también ustedes, esta quizá es menos conocida es la novela Oracle de 1983 y el autor es Kevin O'Donnell. Aquí es todo lo contrario, es también una ciudad futurista lo sabemos por la descripción que se nos hace y sin embargo aquí el agobio es que toda la acción se desarrolla dentro de una habitación prácticamente, salvo alguna pequeña excepción que se desarrolla en el pasillo del edificio. Sabemos que es una sociedad altamente tecnificada, sabemos que es una sociedad en la que también la tecnología ha permitido el teletrabajo, ha permitido que no sean necesarias las interactuaciones humanas apenas. De hecho, todo lo que sabemos del exterior es por lo que podemos ver alrededor de una ventana. Pero claro, ¿para qué queremos ciudades si no podemos disfrutarlas? Quizá esta es también una de las grandes cuestiones que se nos plantea en Oracle. ¿Merece la pena? ¿Somos parte de algo? ¿Qué hay fuera? ¿Qué estructura social se sigue? ¿Qué estructura urbanística tenemos? Es decir, creo que en cierta manera todos hemos podido experimentar también esta sensación de agobio, por desgracia, por las circunstancias recientes de la pandemia y los aislamientos que hemos tenido que llevar a cabo. Es decir, tenemos que el ser humano necesita de espacios de los que disfrutar. Y en Oracle, insisto, sí, nuestro protagonista parece ser que tiene una vida por esa conexión que tiene con la internet, que tiene con todo el uso de la tecnología, pero sin embargo esto no satisface en absoluto la vida de nuestro protagonista. Así que, una vez más, reflexionemos que si no queremos llegar a estas sociedades distópicas, porque el avance es inevitable y, por supuesto, los avances tecnológicos son sumamente necesarios, pero tienen que ser sostenibles y de nada servirá, como vemos en estas novelas, que tengamos avances tecnológicos si no somos capaces de vivir en sociedades y en espacios sostenibles. Creo que esto es una gran lección que podemos extraer tanto de Blade Runner como de Oracle, más allá también, por supuesto, de los temas sociológicos, psicológicos, que también son dignos de atención. Muchísimas gracias y espero que todos ustedes puedan disfrutar de estas dos novelas que, sin ninguna duda, son indispensables, tanto para un estudiante de urbanismo como para un jurista como para cualquier otra disciplina de nuestras vidas. Muchas gracias. 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 Gracias.